El señor Pimientón, sacando pasos, bailando, el señor Pimientón, es muy carita y juguetón, el señor Pimientón, muy respireto y bonachón, el señor Pimientón. Dice que por ahí bailando, anda el señor Pimientón, le gusta mucho el relato, y también el vacilón, se la da de Río Iguazón, y es un poco pamparrón, le gusta andar en Guaté, que están dos, que es un reventón. Que por ahí viene, que por ahí va, el señor Pimientón, sacando pasos, bailando, el señor Pimientón, es muy carita y juguetón, el señor Pimientón, muy respireto y bonachón, el señor Pimientón. Báilala, gózala, con candela, Pimientón, con candela. Báilala, báilala, gózala, con candela, Pimientón, con candela, báilala, gózala, con candela.